Y señores y señores, miren quín placer, quín placer, tenemos así la banda, atención a las reinas de las fiestas de Burgos. Señores y señores, tenemos a Eva Fiel, León, reina mayor de las festas de San Pedro y San Pablo de Burgos y a Blanca, ¿sí te vería? Hola Blanca, en este caso es la reina infantil, evidentemente, de las festas de San Pedro y San Pablo de Burgos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contenta, así que estamos viviendo a tope. Bueno, ya lo veo, ya lo veo, ¿no? Me habéis contado fuera de cámara que estabais alucinadísimas con las fiestas falleras. No, ayer fue nuestra primera mascleta, la primera que vivimos además en el balcón, fue alucinante. Yo acabé llorando, que digo, no me lo puedo creer, al final voy a ser valenciana de corazón. Y es muy emocionante lo que decíamos, venir aquí también a nuestra ciudad hermana y disfrutar también de sus fiestas. Sí, señores y señores, València y Burgos son ciudades agermanades, sobre todo por la consecución de la conquesta del CID, ¿no?, del Parc del CID de Valencia, ¿no? Ya se parla ya de fa molts segles, ¿no? Pero es una curiositat, ¿no?, esa unidad que existís entre Burgos y Valencia. ¿Cómo estáis viviendo? Porque imagino que habéis hablado también con las falleres mayores de Valencia. ¿Cómo es la relación entre vosotras? Realmente aún no hemos podido conocerlas mucho, llegamos ayer y fue un poco todo rápido y todo, pues eso, con muchos actos y mucha prisa en todo momento. Pero bueno, estamos deseando compartir un poquito más con ellas. Y luego también es cierto que nosotras conocimos en las fiestas de Burgos, porque también va a la corte, conocimos a la corte anterior, claro, la de Laura y de Paula, pero bueno, estaremos también con ellas en la ofrenda y esperamos poder saludarlas de nuevo. Bueno, cuéntanos, ¿qué similitudes hay entre las fiestas aquí de Les Falles y las de Burgos? ¿Hay alguna coincidencia? Por ejemplo, ofrendas. Hay coincidencias, por ejemplo, es la ofrenda, así que es, iba a decir similar, bueno, es mucho más larga. La de aquí, obviamente, en cuestión de habitantes, pues no tiene nada que ver las dos ciudades, pero ambas, al final, le estamos ofreciendo flores a nuestra Virgen. Y luego, pues también hacemos cabalgata, hacemos desfiles de peñas, que serían lo que aquí son las fallas. Y bueno, antes de nada, animamos a todo el mundo a que vengan las fiestas de Burgos, son a finales de junio, el día grande es el 29 de junio, y estáis todos invitados a compartir con nosotros también. Nosotros vamos encantados, ¿eh? Estáis invitadísimos. Bueno, ¿y tú cómo lo estás viviendo? Pues claro, imagino que debe ser una explosión total, ¿no? Llegar a una ciudad como Varencia, que evidentemente, una gran cantidad de actos protocolarios, ¿no? Precisamente el día 18, ¿no? Ofrenda, el segundo día, más mascleta. Esta noche tenéis la Needlefog, ¿sabéis lo que es, no? Sí, solemos verlo en casa, vemos todos los actos de las valleras y estamos encantadas de poder vivirlo en persona. Claro, claro, son más de 20 minutos de fuegos artificiales. Sí, sí, sí. No, la verdad, tenemos ganas de vivirlo. Anoche no pudimos, por cuestiones de protocolo y de eventos, pero tenemos muchas ganas de ver, hombre, qué mejor sitio que aquí para ver fuegos artificiales, por supuesto. Oye, que me encanta cómo vais, ¿eh? Vais muy elegantes, ¿eh? Vais, vamos, yo que tengo oportunidad de ponerles de alta vais, ¿eh? Es una auténtica, mera, bella la indumentaria que porten en las festas de Burgos. ¿Lanzaríais un mensaje a todos los televidentes, espectadores de Grupo Televisión, más a las televisiones, amigas, que nos estáis viendo? Pues, como hemos dicho antes, que vengan a las fiestas de Burgos y que las disfruten. Muy bien, muy bien. Que disfruten mucho también de las fiestas de Valencia, que son alucinantes y que ante todo prime el respeto, que es algo que siempre me gusta decir y que no haya ningún percance, digamos. Muy bien. Muchísimas gracias, señoras y señores, las reinas de las fiestas de Burgos. Un auténtico placer, ¿eh? Gracias. Que lo paséis muy bien, ¿eh? La masculinidad, ¿eh? Ya. Preparaos, ¿eh? ¿Os han aconsejado ya lo que tenéis que hacer? Sí, sí. La boca entreabierta, ¿vale? Y nada, dejaros llevar por el terremoto. Sí. Ha, 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 ha.